Hoy en Fusión, Akira Kurosawa, conocido como el emperador del cine. En Movimientos te presentamos El Realismo Mágico, corriente literaria desarrollada en Latinoamérica. Home Security, cortometraje de animación realizado por John Weldon en Visu. En Malabares nos fuimos al Foro Baúl a platicar con tu mamá. Te dejamos con la información. Bueno, pues hoy tenemos que terminar temprano, por favor, porque después hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Yo también necesito terminar temprano. ¿Y sabes qué? Me encantan estos espantazuégras. Porque hoy es nuestro aniversario. Así es, amigos, nos estamos preparando para nuestro primer aniversario. Y traje mi caracol de la suerte. Ay, Lala. Hola, amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí muy felices festejando nuestro primer aniversario. Así es, amigos, este es nuestro programa de aniversario. Y nosotros comenzamos este programa con El Realismo Mágico. Así es, esto es Movimientos. Quédense, esto es Itinerante. El aniversario. Realismo Mágico. Realismo Mágico. A pesar de que el Realismo Mágico se fortaleció en el terreno literario, su nacimiento está ligado a la pintura, ya que este término fue acuñado en 1925 por el crítico alemán Franz Rau. Para describir a un grupo de pintores postexpresionistas, término que en el terreno de las artes plásticas se cambiaría por nueva objetividad. El término llegó a la lengua española con la traducción del libro Realismo Mágico en 1925. El Realismo Mágico se caracteriza por mezclar lo común y lo cotidiano de la realidad con lo fantástico. Encara la realidad y profundiza en ella para descubrir la magia de lo cotidiano, la vida del hombre y sus acciones. Pone énfasis en la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de realidad. También hay novelas que incluyen elementos de mitos o leyendas latinoamericanos, desarrollados en escenarios que se ubican principalmente en situaciones de marginalidad social. Fue el escritor cubano Alejo Carpentier el primero en hablar de lo real maravilloso para presentar su novela El Reino de Este Mundo. El término de lo real maravilloso antecedió al del realismo mágico y surgió de un cuestionamiento de Carpentier tras observar y comparar las realidades del viejo continente con la de Latinoamérica. ¿Qué es Latinoamérica si no una crónica de lo real maravilloso? Los acontecimientos que ocurren en las novelas de este género se desarrollan dentro de un ambiente de naturalidad, en donde los personajes no se sorprenden ante los eventos sobrenaturales que viven. Sus representantes más destacados son el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el colombiano Gabriel García Márquez, ambos galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, hay quien considera que Juan Rulfo, con su obra Pedro Páramo y Arturo Uslar Pietri, con el cuento La lluvia, son los padres del realismo mágico. Otros nombres importantes en este género son Jorge Luis Borges y Laura Esquivel, con su obra Como agua para chocolate. El periodo de desarrollo del realismo mágico fue durante las décadas de los 60s y 70s del siglo pasado. Esto tuvo que ver con los regímenes dictatoriales latinoamericanos de la época, en la que este género no solo pudo plasmar la realidad social, sino que permitió dar cuenta al mundo de la magia natural de sus lugares y su gente. Cuenta la leyenda que Alejo Carpentier, que era cubano de los primeros exponentes de esta corriente literaria, viaja a Europa tratando de contagiarse y aprender acerca del surrealismo. Entonces, cuando regresa a América, se da cuenta de que acá en el continente hay una riqueza cultural que le permite jugar con muchos elementos pues mágicos y míticos y con toda esta mezcolanza y mestizaje que tenemos en el continente y entonces incluso se aleja del surrealismo y comienza a trabajar en esto que es pues el realismo mágico. Y Lalo, para los que no les gusta mucho leer, les podemos recomendar la película del amor en los tiempos del cólera, que está basada en el libro de Gabriel García Márquez. Sí, esa es una muy buena recomendación, pero vamos a dejarlos con eso y vamos a ver esto que se llama Home Security. Esto es Bisu. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues refleja bastante bien la realidad de hoy en día ¿O a poco no tienen una tía de esas que les dicen ¡No salgas a ningún lado porque está bien peligroso! ¿Y a poco no también les dicen ¡No te quedes adentro porque está más peligroso! Y ahora nos vemos a fusión con Akira Kurosawa ¡Regresamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El más conocido de Akira Kurosawa El más conocido de los cineastas japoneses Posteriormente fue guionista de diversos realizadores y debutó como director en 1943 con el film La Leyenda del Gran Judo Una película ambientada en el siglo XIX acerca de la supremacía del Judo La cinta impresionó tanto a que realizó una secuela en 1945 titulada La Nueva Leyenda del Gran Judo Al finalizar la Segunda Guerra Mundial La carrera de Akira Kurosawa despuntó Y comenzó a abarcar todos los géneros Desde películas de suspenso hasta dramas Como la película Rashomon Que fue la primera película japonesa de posguerra conquistando con ella público occidental Su trama se basa en distintos puntos de vista de una violación ocurrida en el siglo XI La cinta fue ganadora de León de Oro del Festival de Venecia Y del Oscar a la Mejor Producción Extranjera en 1951 Durante la segunda mitad de la década de los cuarentas realizó siete películas Entre las que destacan los dramas No Añoro Mi Juventud Un Domingo Maravilloso y El Ángel Borracho La primera de siete colaboraciones con el famoso actor Toshiro Mifune Además en 1949 rodó el thriller policíaco El Perro Rabioso Que es una visión neorrealista del Tokio de posguerra Sin embargo fue la película Siete Samuráis Realizada en 1954 la que logró un gran impacto fuera de Japón Aunque el film original fue cortado Este drama medieval de tres horas de duración Se convirtió en uno de los más populares de la historia del cine oriental También realizó adaptaciones de obras literarias como El Idiota en 1951 Basado en el clásico de Dostoyevsky O El Trono de Sangre en 1957 Una adaptación de Macbeth de William Shakespeare Desde aquel tiempo Diversos cineastas americanos y europeos Comenzaron a tomar los films de Kurosawa Como una influencia para la realización del argumento de sus propios trabajos Ejemplo de ello son los films Yokimbo Una adaptación en 1964 por Sergio Leone Con el título Un Puñado de Dólares O como lo fue Siete Samuráis para John Sturges De donde tomó las bases para la película Los Siete Magníficos Realizada en 1960 De hecho esta nueva versión de Siete Samuráis Obtuvo mayores ganancias en Japón Que las que obtuvo la versión de Kurosawa A mediados de los 80 realizó la película Runaway Train Basada en el guión no filmado del director japonés En los 60's Akira Kurosawa abandonó el formato de acción por el de drama esotérico y serio Dentro del que se incluye el melodrama Barbarroja de 1965 Película que fracasó en el terreno comercial Lo cual propició que el director no encontrara productores para sus siguientes cintas Tardando 5 años en filmar un nuevo proyecto Tiempo durante el cual Kurosawa cayó en una profunda depresión Hasta llegar a cometer un intento de suicidio Después de ello logró que la entonces Unión Soviética financiara su siguiente éxito Dursu Usala Película reconocida como uno de sus mejores trabajos Con el cual ganó el Gran Premio del Festival de Moscú Y el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1975 Akira Kurosawa murió el 6 de septiembre de 1998 Sus dos últimos trabajos fueron Rapsodia en 1991 Y Madayayo filmado en 1993 Films que se proyectaron después de su fallecimiento Conseguir los fondos para llevar a cabo la realización de sus películas más ambiciosas Eran uno de los grandes problemas con los que frecuentemente se topaba este cineasta japonés Financiamiento que obtuvo mayoritariamente en países de Europa y América Cuyo público ha sido cautivado por su obra de herencia oriental Y que hace de Akira Kurosawa un director poco convencional Que dejó un gran legado al cine de Occidente Y que por supuesto no puede faltar en este programa Por ello te lo presentamos en Fusión Música Música Música